19 de febrero del año 2012 estamos en la casa de la mamá de melissa alicia en su nuevo carro escape y todos estamos celebrando que vamos a ir a ver a la abuelita del andro margarita pelayo madera este es el andro y es un niño muy inquieto que le gusta picar en todos lados quiere agarrar la cámara donde está andro es un nombre de usted alicia que alicia valle steven que te llamas y quién es tu mamá de risa tu papá muy bien y dónde vives con california aquí tenemos a margarita pelayo madera después de haberme mordido un perro por culpa de la alazán negro tenemos este la tenemos desde punta de mita nayarit directamente que nos puede decir a toda la familia que que la va a estar viendo por muchos años ave maria purísima margarita pelayo a su edad que les puedo decir pues dígale salud de los que los los felicito porque todavía están todos unidos y pues ya que me dejen morir en paz hace cuánto llegó hace cuánto llegó de dónde llegué de punta de mita llegué como a la que horas carmen a las 12 de la noche ya no me saques en eso ella tu abuelita como como la recibes a tu abuelita aquí a tu abuelita margarita como la recibes con cariño enojado como la recibes cariño y está dormido el cariño tu cariño está dormido o la tía no yo estaba dormido tu estabas dormido te agarramos te agarramos desde el martes el martes muchacho fue anoche la madrugada anoche llegó cuando llegó cuando llegó tu abuelita ayer como a las 11 y media y te dio gusto verlo si aunque no la conocía no la conocía así que te parece ella es tu abuelita es mamá de tu mamá linda verdad bonita se ven iguales se ven iguales mi mamá se veía idéntica que ella pero ella está viejita mijo viejita ya estoy viejita a mi ya me cuelgan los pellejos así 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 ok que esta viejita dice yo la veo joven quita la mano de ahi quita la mano de ahi quita la mano de ahi cachito fregado esta tremendo ay un aliento pero oscuro de perro de perrito como? tenemos a margarita pelayo ese niño madera que traele donde están saliendo los dientes o que? si que si que si si verdad? trae se quiere agua póngaselo ahi el año después el esta tonto denle el agua ese niño no 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 ahi tenemos a alicia la mamá de melisa y tenemos al gordo pero el gordo siempre sale bien camuflachado no quiere salir vani fue bueno fue y trajo agua le trajo agua le trajo agua le esta tomando agua al Andrew oye porque viene ese corto grosero mira el rica dios santo el ricardo bien grosero ven el ayo madre nero ya no me ya no me ya 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 A ellos no algo, pues los lastima a uno porque ellos son sentimentales, son sentimentales ellos. Yo en la mañana le diría a mi hijo así, ¿y qué es eso? Mi hijo, piensa lo que hables, lo que tú hablas tienes que pensar primero, porque eso es malo. A no tratar de ofender a nadie, porque nadie seamos perfectos. Y él como así nació, nada si buscan cal y revuelven con miel, nada, ni siquiera le va a doler al rato, nada. Para mañana ya va a amanecer aliviado. Cal, cal tantita, no mucho y con miel lloró. Ahorita la buscamos. La baten, si quieres me la trae y yo te la preparo. Esa voz ni agrada, ahorita a ver, vamos a ver. Y verás que no te duele nada, ni siquiera te vas a dar cuenta si te mordieron o no te mordieron. No, si ya no me duele, mamá, ya no, lo único que... Ahorita no, pero en la noche te va a doler. Me da preocupación porque puede morder a otro niño. Yo tenía un perro, pero no de esos. Eran de esos perros que traen doble dedos en las patas, la otra. No, pero esos perros, esos perros son muy bravos. Ese no quería que se me arrimara nadie. Lo vi a de lejos y todo el greñero del espinazo se le paraba. Y así, y por eso les digo, tuve que darlo. Porque como visitaba mucha gente con criaturas, dije, no señor, mordió a un hombre, lo agarró del pantalón, traía pantalón, le iba y lo traía. Y el otro hermano dándole pedrada, le digo, dele, reventó la cadena el perro. Dele, dele, no se preocupe. O ella dice, no, mejor mato el perro de que mate a mi hermano, no se preocupe usted, dele. Y ya después, pues tuve que darlo, dije, si llegaban a visitarme señoras con niños, un día agarra un niño, me va a doler más a mí. Porque una criatura, no sé, no me gusta que sea lastimada. Porque ellos no entienden qué es lo que dicen ni nada. Y por eso es mejor evitar las cosas. Y así las cosas se hablan pensando. Yo trabajé con una doctora, que dice que, sí, llegaba toda rasguñada, le dije, ¿por qué le pasó a una americana? Ay, no, dice, esos niños, ¿cuántos años tienen? 30. Le digo, pero... No, no me grabes, por favor. Pero, ¿qué me dices? No, una criatura de esas es muy sensible. Esas criaturas usted tiene de hablarle con ternura. Esa criatura dice, pero si le llevo demasiados juguetes y todos no los quieren. No, señora. Esa criatura, usted la corrige, nomás hablándole, con un dulce que le lleve o algo. Pues un día me los trajo. Dijo, mira, ahí están sus niños. No, hombre. Les hice columpios en el árbol. Se pasearon, no se querían ir. Ya las doctoras decían, ya, ándale, te voy a llevar. No, aquí me quedo. Pero unos muchachos grandes ya, era unos géneros. Era un hombre y una mujer. Digo, ¿esto lo rasguñan a usted? Sí, mire, con una degan cada vez que lo veo. Le cobraba 600 pesos cada vez, 600 dólares cada vez que los iba a visitar. Digo, pues no, oiga, les quítame el dinero. Los asustaba, pues se le iban encima. Y ya, dice, te los traigo, no, le digo, eso, ¿qué hacerle? Usted no me va a pagar 600 dólares cada vez que me los traiga, ¿eh? No. Eso le digo, los niños, tiene uno que pensar todo lo que usted va a decirle. Dicen, no, que, no, todo tiene su que ver. Ya que salen groseros es porque no agarran el rollo. Y así, por eso le digo. Espera. ¡Dame! Yo creía que era allá. ¿Quién era Giovanni? Él era el que le picaba. Dice, pues están llamando. ¡Ven, cántalo! Déselo. Por razón. Ah, tírala. A ver, a ver. El berrinche, el berrinche. A ver, a ver. Ah, tiene su berrinche. ¿Dónde está la Andrew? ¿Por qué debe ser que caiga la mano? No, pero si no me voy a parar, no me puedo sostener sola. Me voy a parar con tu niño. Ya, ya habló por teléfono. Ay, qué hermoso. Tiene la tampa de patito. Ah, no sé, ya mejor que primero apague el teléfono para no hacer que marque algo. No, antes de todo el mundo no hace falta. ¿Verdad que no? No, 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 no. Hola, viente. No se hace. ¿Te avisa a tu abuelita, Steven? ¿Ya le saludaste a tu abuelita? ¿Le diste besito? No se hace. Ponte un ladito de tu abuelita, mi hijo. De tu lanita. De tu lanita, hija. Hijo, destápate. No te hacen nada. Ándale, destápate. Ah, sí. ¿Qué te pones? A ver, ven acá. Dale un besito a tu abuelita. A ver, aquí ponte más pa' acá, más pa' acá. Abrázala. Dame un besito de Memín Pingüín. Ándale. Ándale. A ver, a ver, los dientitos. Ándale. ¿Qué te dijo esto? ¿Quién te dijo que echaras tantas mentiras? ¿Verdad que sí las echa? A ver, a ver. Aquí, aquí. ¿Echa mentiras o no? ¿Sí o no? No, no, a mí, a mí. Mentiroso. ¿Seguro que no echas mentiras? No, 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 voltees pa' allá. A ver, a ver. ¿No echas mentiras? A ver, a ver, a ver. ¿Cuántas mentiras echas al día? Dos, tres, cuatro, una. ¿Tiene muchos nervios, no? Una sola mentira hecha al día. No, no, no lo presioné. Él solo me dijo. Los niños deben de darle confianza. Y todo te dice. Eso sí. Todo te dice. ¿Era, mija? Todos, todos. A no asustarlos. Sí. Lo asustas, no te dicen. Si se echó una mentira, que el día de mañana se puede perjudicar. Te va a doler. Y así no. Nomás una echa al día. A su ladrita, nomás le contestó. Ah, no, 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 no. Habla, Stila. Ajá. ¿Sí? ¿Y le hiciste vencer a una nana? Ajá. Niño, niño. Ay, ay, ay. Es que los niños tienen mucho que ver que le tengan paciencia. No, no. Y yo no le tengo mucha paciencia. Debe de tener uno paciencia. Todos los niños necesitamos. Guarda eso. La vida de la Cati. Dile, niñita, es una maravilla. Ajá. No, no todos los días, porque cuando tengo supervisión, joder, es traumático. Están todos los días peleando con el Ewing. ¿Por qué te peleas mucho con el Ewing? No congeniamos en las ideas. No, 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 no. Pregunta, entrevista, entrevista, pregúntale, pregúntale. ¿Yo qué es tú? Hay que tenga la cámara. Pero entonces, ¿cómo se llevan? Mal. No vamos. No tenemos una relación sana. Yo diría pelea a muerte. ¿Cómo dices tú? Yo diría como pelea a muerte. Aunque ya han peleado. Y se tiran. ¿Se golpean? No. ¿Cuántos años tiene Edwin? 19. ¿Y tú, Cati? 24. ¿Qué día es hoy? 19. ¿Hoy 19? No, sí, 19. ¿19 de qué? De febrero. ¿De qué año? De 2012. El fin del mundo comienza diciembre, según. ¿El fin del mundo? Dicen según que va a acabarse el mundo en esa fecha. ¿Quién dijo? Ahí según estuvieron muchos locos diciendo. ¿Y usted qué opina? Que el mundo se acaba al que le toca. Al que ya le toca a morir. Mientras no. Además, Dios es el que dispone. Sí, ya me dijo esto Doña Blanca. ¿Quién te dijo a ti eso? Doña Blanca. ¿Y Doña Blanca quién es? La mamá de Julio. ¿La mamá de Julio? ¿Tocó nada hasta a Julio? Sí. ¿Y a su mamá? Sí. Son vecinos. Viven atrás. A ver, ahora tú. Ahí tenemos una virgen. Así uno. ¿Dónde está? Mientras tanto, tenemos a Margarita Pelayo platicando. Quiere abrazarlo. ¿Vas a hacer popó? ¿Sí? Está llorando los ojitos. Le lloro un ojito. Le está llorando un ojito. Ya, bájate, bájate ya, bájate ya. ¿Y qué tiene que hacer? Si le lloro un ojito. Alguien le hizo un ojo. ¿Verdad? Sí. Con el tiempo. Depende, como se lo hayan hecho el ojo. Si es de 24 horas, le revienta los 24 horas el ojito. Pero yo le lloro. ¿Sí? Pero busca a quien te le dé una limpia. Ponle un ojito de venado en su manita. Con rojo. Con rojo. Porque es como estar donde quiera se lo chulean, pues. O no, un hilo rojo. Para que no le llegue en el ojito del... Se lo amarra de la manita. Yo tengo un chamaco muy feo, si acaso lo pones topo. Cuando estaba chiquito me le hacían tanto ojo. Pero si está re feo, mijo. Y cada ratito se lo estaba muriendo. Y le decía, pero ¿por qué? Y yo decía, pues yo que sabía de eso. Entonces un señor me dijo, es que le hace enojo, señor. Digo, pero ¿cómo si está re feo? Le digo, sí. Dice, si yo ya tengo rato con ganas de abrazarlo. Mire, agárrelo, pero no me le haga nada. ¿Y a quién fue ese niño? Topo estaba muy feo. Y sin embargo, le hacían ojo la gente. ¿Por qué era? Pero no puede afectar si no le limpia. Sí. Le digo que se le va secando el ojo. Para que quiera el ojo. Tienes que buscar quién te limpia el niño. Porque le llora un ojo a ese niño. Le han de ver hecho ojo. Si tú sabes, limpia el niño. Todo su cuerpito y su ojito con un huevo y con... Tú sabes, Rita. Tú sabes muchas cosas. Vas a negarme. Háblame. No, no, no. Acá, cabrón. A mí. ¿Cierto o falso? ¿Cierto? Te miro la frente que sabes muchas cosas. No más que por... ¿A ti? A ti. Mira aquí, Hugo. Curación porque el niño le llora un ojo, ¿eh? ¿Vas a querer un niño ciego? No. Cari, ya queda ciego. Hay que curar a ese niño. Mañana se lo curó. No vaya a meterse algo a la boca, señor. No te molesto porque le digo señor. No, no, no. No, es una señora ella ya. Uy, se toqueó la mantita. Aquí tenemos a Andrew, Uribe, Melissa. El gordo, Alicia y a Steven. ¿A qué le dijo el gordo? A ti. No me pise, la de abajo es la mía. Si no, pise. Le estoy rozando. ¿Le estás rozando? Sí. Me muerdes el dedo. Qué patas. Ahora a la maestra Katy. Ella va a estudiar. ¿A qué? Supervisora. Supervisora, Katy. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuántas mentiras te echas al día? Uy, se va a cansar. Nunca va a acabar. Este sí es el gordo. Mira, vamos a ver. Esa, mira. Mire, en 1887. Lo perdimos. Ah, no es cierto. Su cabeza así de mí y nada. No me agrae, esto me dio demasiada belleza para esa cámara. ¿Qué dijo? Dale otro. Este, le doy la cara de ser tan guapo. La canción de le doy la cara de ser tan guapo, cantada por mi abuelita Margarita. ¿Fue? No, cántala tú. No, yo no la estupen. Pásale, Mariano, ¿dónde estás? Ah, no estoy miendo. Has de querer chumarle la cola al diablo. Uy, uy, uy. ¿Quién le quiere chupar la cola al diablo? Pues déjelo, déjelo, chupe. El cigarro, al cigarro. El té, el té. El té. Ni crees que te voy a dar. No, no quiero té. No, no creemos. Se ilumina. Anda la peleonera, mi mamá, anda la peleonera. No anda. ¿Quién se escondió? Tu bebé. No, está escondido. Está escondido. Ven, siéntate, camarón. Después hay un... ¿Está a punto? ¡Eh, ando! ¿Tiene una blusa? ¿Por eso? Sí, por eso. Siéntate bien. ¿Por qué te viste? Un día triste en la vida de Katy, Gwen Uribe. ¿Por qué triste? ¿Qué triste? Porque su papá no está, porque no es Navidad. Porque la pelucina no lo está comiendo. ¿Por qué? Porque la perra se lo está comiendo. ¿Quién no se está comiendo? Ahí tienes, pelucina. Este perro me mordió la mano. Es hembra. Oh, esta perra. Es hembra. ¿Quién me mordió, pues? El frijol. ¿El frijol? El pitbull mayor. Ella es pelucina. Hay que entrevistarla. Pelucina, ¿tú qué opinas de tu... de tu ama, Carmen? Es Katy. ¿Cómo es? ¿Qué pasa? Déjame besarla, Katy. Bueno, pues yo opino que... En realidad... ¡Fuera! Ay, me está corriendo mi ama. No, eso fue... Déjenme hablar, pues. Me voy a ir mejor porque... Un perro me habla. Tenemos a una de las bellezas número uno de la dinastía Pelayo. ¿Pelayo? De la dinastía Ming. De la dinastía Ming. De una de las más completas. Ella, aunque no lo crean, es de descendencia europea. ¿Europea? Sí, es polaca. ¿Qué es eso? Polaca, polalla, polo otro lado. La abuelita... La abuelita de la familia... Ya te va. Pelayo. Un nalga seca. Está todo lo que da. Está contenta ella. Ya te va. Voy a tirar un roll. Voy a tirar un turqui. ¿Tú vieja la quiere ver? ¿Dónde está? Allá de tu casa. Es cierto, de la cruz luego viene. ¿Cómo se llama tu esposa? No, que era tu papá. Eh, la luz de la cara, la luz de la cara. Dile, ¿se llama? La luz de la cara, la luz de la cara. ¡Visco! Vale. ¿Cómo se llama tu esposa? No lo muevas mucho, mi mamá. No, no, de... ¿Quién es la cruz? Pero el nombre todo, ¿ví? Yo no he matado a nadie. Cruz, vega. Que lo juro. La cruz se enterró sola. Estoy libre de pecados, molitos. ¿Cómo te consideras, culpable o inocente? Inocente. Ante la patria mexicana. Ah, sí, ¿cómo o no? Échale el de lo que dices en el camión, oye, que sí está... Ah. Ya abrió. No, ya me acuerdan, ya me olvidó. No, no, vergüenza. Me robaron mi torta día 50. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? Eso le va a salir ahí en la vida y lo van a subir ahí en el cortebre. No manches. Ay, no, que la margarita está bien enferma. Se golpeó el pelo. Así cantaban ustedes cuando estaban chiquillos. No, no, pero ahorita no estábamos en cámara. Ah, no, ya no. El niño. Que cante, que cante, que cante. Queremos pastel, pastel, pastel. Mira, él baila. Ay, sí, sí, bravo, bravo. Bravo, díganme. Bravo. No. Queremos pastel, pastel, pastel. Ahí se aloca en el cortebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebre Hablando de la comida, ¿no? Me estará quemando. Estoy luminoso. Fíjate si está hirviendo la sopa, amor. Córrele. Mi hijo, por favor. A lo mejor es una cabecita. Me dijeron que le dejara quemar. Es que esta verruga... Esa verruga tiene vida propia. Yo sí me he quitado. Ella tiene una inteligencia. Ella hable y hay que grabarla. Mal de mi amor. ¿Qué le dolió, mamá? Tiene sueño. ¿Tiene sueño, mamá? Tenemos... Tenemos... El sorcismo. Tenemos a Katy con un niño. Que es su sobrino. Y el sobrino salió que es muy listo. Porque le gusta un poquito más para atrás. Un poquito más para acá. Tiene mucha rebeldía. Sí, mucha rebeldía. Sí, es muy pariente. ¿Es pariente? ¿Cómo no es pariente? Los rebeldes son parientes. De toda nuestra familia. Claro, claro. A ver si después no se le hace joder a una bolita. ¿Quién es Xolo? Este. ¿Quién? El Ewin. ¿El Ewin es Xolo? Era. ¿Tú eres Xolo, güey? Era. Fracasé. Fracasé mi vida criminal. Con dos o tres antecedentes y tengo que rehabilitarme. No lo hiciste. No, sí la hice, pero fue demasiado violento. Ay. Oye, ¿es Xolo, Xolo, amigo? ¿Y te arrepientes o eres feliz? No. Estoy feliz. Sí. Muertes, cuatro heridas. ¿Y usted qué? ¿Tanto así? Nada más dos, pero no están comprobadas. Nueve veces. Bueno, su creación es bien comprobante. No te pases de listo. No quiere salir sola. Quiere llevarte entre las patas ahí de internet. No, no, no hables eso. No te eches tantos kilos. Si fuera cierto, no habla. Exactamente. Pero como no es cierto, habla. No habla porque no sabe en qué rollo se está metiendo. Agarra la onda, vale. Agarra la onda, chale. Pego losetas, tabla roca, construcción, dalas, de todos, cimientos de tocho. Buenas tardes. Buenas tardes. De nuevo, siento en la delegación Plasta. Victoria, ubicada en las instalaciones de Chimilco. Mira, contamos con distintos adultos, menores y adolescentes. Juntos somos la griega XOPS. Me contamos con apoyo al gobierno por hacer esta edad tan especial. Tengo apreciado en tu colaboración con 50 centavos, un pesito. Lo que dice que operan no importa la cantidad, lo que importa mi intención. Por lo que ya te dije, me contamos con los recursos suficientes para el internet, el cable, el agua portable y la luz. Y futuramente me quiero cambiar hasta aquí. Vuelve loca, actúan de una manera muy extraña. Muy iluminada. Mamá, ¿en qué trabaja su esposo, en qué trabaja su señor? Ahorita trabaja en puro chivo. O sea, están como chivos, blanca de chivos. Cuidamos los animales de la casa. Mejor le dije que ya no fueran, porque como vendimos el motor de la panga, ya no tiene donde trabajar, de ahora que sube muy mala. Y le dije, mejor cuídame a los chivos, yo ya no puedo cuidar. Y ahora se quedó Topo cuidando a los chivos. Sí, y toca que ayer me habló, le dije, mijo, ¿cómo te fue? No, el chivo me mató. Dijo que según lo golpeó, lo arrastró, lo pisoteó, valió encima de él y lo arrastró hasta donde podía. Se puso muy de verde, ni uno se nos habían hecho así. Y son más de 40 animales lo que hay. El chivo grande, ¿es un chivo muy grande? Sí, está grande. Yo sé que es como de mi tamaño. ¿Eso? Es el que carga las chivas. Es el que carga los animales. ¿Y con quién tenemos el gusto de hablar? Mariano Ibarra. Mariano Ibarra. Mariano Ibarra. Ok, y el chivo semental es el que se puso extraño. Sí. Es que ahorita anda al bordar las chivas. Y es que él no quiere que se la rima. Se quiso echar un palo con mi tío Topo. Mi tío Topo pues campeó, campeó. Y bueno el video. ¿A dónde es el funeral del Ebro? ¿Qué es hija? ¿Sopa? ¿Quiere o no quiere? Dámelo. Va a comer. ¿Él también quiere sopa? No lo quiero. ¡Ay! ¿Para qué la hue-? Estamos en estos momentos mi mamá. Ricardo Uribe. A ver alguien ayúdame aquí. A la cámara. ¿Cómo ves? ¿Está saliendo bien? ¿Más para arriba más para abajo? ¿Ahí está bien? Usted apenas sale. ¿Así? ¿Está bien? Sí, así. ¿Así está bien? Bueno pues estamos mi mamá. Estoy muy contento de estar con mi mamá. ¿Qué qué? A ver chécale a ver si está mirándose bien. Sí, usted solo sabe que no tiene aquí cabeza. Báilale, báilale. ¿Así? Aún sabe igual. ¿Pero sale ella ahí? Sí. Mamá voltea para acá. Ella es Margarita Pelayo. Yo soy su hijo, el primero que le nació. Me da orgullo. ¡Succaro! Estoy contento. Creo que le iba a dar un poco. Shhh. Voy a hablar, voy a hablar y quiero silencio. Los cerré. Uff. Arrestados. Aquí no se para la gente. Vente. Aplausos para la cámara. Bueno pues yo quiero darle las gracias a mi mamá por haberme tenido. Me dio la oportunidad de vivir. Los años que me cuidó. Agárreme Cate. Y sin moverla. Déjame agarrarla. Sin moverla. Más pegadito. Colón. Si no, no sale usted. Oigan el control está. Ahí está. Ay Dios santo. Entonces estoy muy contento porque mi mamá me cuidó de chiquito. Estoy feliz porque de alguna manera no... No hubiera nacido. Pues sí, no hubiera nacido si no me hubiera ella. A verle cállate tú. Si no me hubiera... No ha crecido mucho. Si no me hubiera cuidado de chiquito de todos los peligros. Porque había muchos peligros en aquel entonces. Vivíamos en una selva. Un lugar muy... ¿No era selva donde yo? Granja. Era una granjita. Algo así chiquito. Así vivimos ahorita en el puro monte. Y nomás nosotros vivimos. Que vivimos en el puro monte. De enfrente casi acá. Vamos a ver la cámara. Andale así. Más fácil, ¿verdad? Está igual. Miren. Pues estoy muy feliz y quiero decirle en vida a mi mamá que la quiero mucho. Y que me duele mi corazón por no haberla podido ver. Varias veces he querido... He ido a verla, visitarla. El tiempo que yo he querido ir, es que no merece tanta injusticia de mi parte. He tenido mucho miedo y temor de ir por aquellos lados. Y mi vida ha sido un poquito convocada. Al igual que muchos de la familia. Ya se vio, pero Dios tiene misericordia de muchos de nosotros y nos ha cuidado. Así como la ha cuidado usted. Ir hacia allá es un peligro inminente. Baja California está considerado como uno de los más seguros de los países, de los estados más seguros. Lo acaba de decir este... ¿Cómo se llama el señor? El presidente. Calderón. Calderón lo acaba de decir. No, bueno, es de los más seguros en cuanto a cuestión de delincuencia y todo eso. ¿No es así, Katy? Baja California es de los más seguros. Porque somos una depresión, un hoyo. Estamos en un hoyo. ¿Qué no? Si no lo dijeron en la escuela. Te quiero mucho. Voy a darle un beso a mi madre. Voy a besarla, por favor. Fotos, cámara. Calderón. No tanto. Estás quemando los ojos. Los ojos quemados. Estoy abrazando a mi madre en este momento. Ay, cariño. Y esto lo vamos a subir en el YouTube para que se sepa, que todo el mundo sepa que quiero a mi madre, Margarita Pelayo Madera. A quien amo con todo mi corazón y siempre me ha dado dolor no poderlo tener junto. Me duele por tantas tonterías que en algún tiempo pude ayudarla más y no pude. Fui un cobarde. Ahora aquí estoy en lo que le pueda servir a mi madre. ¿Le está pagando por minuto? Sí. Le compramos 12, cada minuto 50 dólares. Ahora vamos a ver. Uno pasito para papá. Uno. Mueve el piecito. Ah, es bien flojo. No, 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 no. Es flojillo. Mira, es flojillo. No quiere y no quiere. Es flojillo, mamá. Con el vehículo. A veces se para solo y camina así. Ah, pero es caprichoso. Es caprichoso de rey. No quiere nada. Párate ahí con papá. Párate con papá. Ahí, paradita. ¿Cuál es el de Mari, mamá? Ahí está, mi hija Mari. Déjalo. Este es el Endro. Háblale a César. Mamá. Calla boca tú. Calla boca. Ah, ah, ah. Ya se paró. Ya se paró. Saluda. Madre Carmelita, te mando un saludo. Por los viejos tiempos. Va a hablar mi mamá. Va a hablar mi mamá. Silencio. Va. Que todo México se entere. Que el voto va a cañar. Muchos saludos, doña Carmelita. Y échale ganas. Que todos tenemos derecho a lucharle a la vida. Derecho a lucharle, Ange. Yo ya no. Pero sí vamos a luchar. Todos tenemos derecho a caminar. Así que camine. Ya. Dos, uno, va. Un abrazo, doña Carmelita. Toman de... Otro. Pues esto, tienes tu madre. ¿Qué vas a hacer? Mi mamá viene y me mira a mí. Qué fregones le salieron todos, ¿no? Ponga su mejor. Ponga su mejor diente. El único que tengo. Por eso. Dos. Ahí va, pues. Dos. Ay, pereció. Esa es mi piel, esa no voy a dar. Se parece al niño. Listo. Dos, tres. ¿Qué dijo? Whisky. Tráiganle whisky. Y a Juana. ¿Y tú qué? ¿Tú qué vas a querer? ¿Whisky también? No, yo soy chica fresa. ¿Quieres una piña color? Vendió el motor. Se quedó la pura panga. Una panga sin motor no puede trabajar. ¿El motor cuánto cuesta? De menos, son 55 mil pesos. ¿Qué son cuánto? 5 mil dólares. Y entonces... Estamos como locos, pero yo me controlo. Le dije... Mija, tú no te preocupes, porque fíjate, si te ponen mal, ¿quién va a cuidar tus niños? Recuerda, ir a di... Vale más que hay un loco y no dos. ¿Verdad? Sí, no hay problema. Tú no te agüites. ¿Y les ayudan a tu mamá? Sí, porque es que los niños son los... ¿Qué, qué? ¿Cómo? ¿Qué? Que tu mamá lo está diciendo y tu hermana. Somos dos, somos tres, cuatro... Cinco. ¿Y la suegra también lo dice? ¿La suegra también lo dice? ¿La suegra la única? ¿Qué podría decir yo? Que es mi hija. ¿La suegra la única que me defiende? ¿Usted qué va a decir? Yo le voy a decir que va a decir usted. Usted se va a callar para no ponerla entre la pared y la pared. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Una madre que es comprensible. Porque de todas maneras, ella se va y el pleito queda con ella. Usted se va y quedan ellos, ¿eh? Nosotros ya hemos vivido todo esto. De modo que yo me voy a ir porque... ¿A usted quién le está hablando? Usted siga ya, de diputada ya. ¿Cómo viene la cámara? Me voy para que no se peleen ya. Papá, 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 ya se le pegó lo del rey. Está hablando, está hablando mamá. No, no, le estoy diciendo lo del rey. Ya no va a hablar, ya no va a hablar mi mamá. Es hora. Por lo malo que no hace nada. No hace nada. O hace algo mamá. Pues no sé lo que hago yo. Yo qué sé. Si a ustedes les molesta, díganme, miren. No, hey, estamos hablando que sí. ¿Qué hizo? ¿Hizo algo? ¿No ha podido ir al baño? Sí, hice. Muchos chamacos. Sí, mira de lo que me... Ya se equivocó. ¿Se refiere a si pudo hacer el baño? No, si pudo. ¿Está echando mentiras? Repítelo, repítelo. ¿Cómo sabes si alguien que mire da una receta buena? Ya de receta ya estoy cansada. ¿Qué me ha pasado? ¿Alegria? No. Te volteo el sillón para allá. Se me hicieron piedras en el estómago. No, es que si me siento llora. Pues vaya que se las saquen ahora sí. Ya me sacaron. Tengo... Tengo... De la operación quedé así. ¿Y en otra chorra? No puedo estar buenizando. Ni vómito. No. Es un dolor que me va. No puedo comer. Ni baba. No puedo hacer del baño. Necesito usar medicina para hacer del baño. No sé. No sé. Por eso nos acabamos ya todo. Sí. Nos acabamos todo. Ni modo. ¿Qué vamos a hacer? Ándele. Mira, quedó el puro carcaje ya. Ándele. 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 No, también. Mejor agárrenlo de la manita. Tú vives con ella o con ella. Manita y sáquenlo a pasear. Ándele, mijo. Que se quede el quehacer. Al cabo nunca se acaba. ¿Es verdad? Sí. Para que camine y él se le quite eso. Porque tú eres la que te estás cansando de los pulmones. Disculpa por la entremetida, mijo. Sí. Porque yo batallé mucho con mis hijas. Otro no me dejó hacer nada. Bueno. Empieza a llorar. En la noche no la ha dejado. Está buena. Está muy mal. ¿Toda la noche come? Eh. Toda la noche come. Mejor. Lalo. Ahorita que vengas tú le preguntas. Lo que ella quiera. Sí. Sí. Sí oye un viejito allá. Ándale, pues. No, pero es cierto. Que ella tiene un cuarto que sí quiere quedarse. ¿Quién? Cálmese, cálmese. César, ¿no? Pensé en voz alta, perdón. César. 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 No, no. Él me está diciendo. Ya le había dicho en la mañana. Vámonos. Véamote de piedad. ¿Piedad? Por favor, que ella se quede. Le estoy diciendo lo que el César me está diciendo. Que se quede. No déjalo a las mujeres aquí. Que se quede. Que se quede. Que se quede. Madre, ya sé que usted se va a quedar aquí. Yo ya le dije, pero le dije en la mañana. Pero él le está diciendo. Le digo, ya que vengas aquí hablamos. Donde mi mamá se quiera quedar ahí se va a quedar. ¿Está entendiendo? Todo el mundo la quiere. Usted va a dar la última palabra. No quiero que quédese donde no quiera. Punto. Se queda aquí. Todos quieren lo mejor, déjese querer. Sí, pero Carmen. A Carmen me aguanta más. Pues ella la atiende más. Y usted le puede exigir más. Quédese. Aquí quédese. Vaya y visite los allá de vez en cuando. Si se quiere. Si se quiere ir a pasear con ella, se pasea. Si quiere quedarse un día, no hay problema. Nos vamos, dice Mariano. Él no estaba. A él no lo meta, Liz. Él no estaba. ¿Cómo? ¿Cómo? Él no sabe nada de lo que está pasando. ¡Meow! 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 A ver, deja verte los ojitos. Este niño trae temperaturas. Sí. ¡Meow! Te estoy diciendo que este niño está malo. ¿Le guarda ahí o no? Eh, trae temperaturas. Trae los dientes, trae eso. ¿Sabes que yo no lo veo que babie como mamma? ¡Oh, sí! Pero no se la limpies. Que te babie todo. Mejor ponle un babero, pero no le limpies. Para que le saque todo lavarlo. Sí. Porque lo del formido, lo de la mora... Se va para adentro y le pega temperaturas. Y a veces hasta le puede pegar bien. Sí. Pero así todos los dientes. Pues, este niño trae un ojito malo. No, es que dura tiempo porque les abran los dientes. Mira, ya le salió. Mira, el ojito de aquel lado como le lloró. Lo traía sin llorar. Lo traía llorándole el ojito. Pero le dije, pues, ¿qué tiene? Pues, ¿no le haría un ojito? Le estoy diciendo. Pues... Digo que le amarre un ojito de... ¿Eh? ¿De venado? De venado. Un ojito de venado. Porque es que mucha gente dice... ¡Ay, qué bonito niño! Y no se arriman a pedirlo. Y así son... ¿Cómo reza el ojito? Píntalo. Pelízcalo, pero no muy recio. Pero con un huevito le voy a hacer una limpia, ¿no? Sí. Le digo que lo limpien. Ahorita... Bien que está escuchando. Bien que está escuchando. Rebien que sabe lo que estabas haciendo, ¿verdad? Míralo. Dedito menique. No, no, no. ¡Ay! ¡Ay! No, no, no. ¡Ay! Me deja, verá. Pero el huevo es blanco. O sea, es que tiene que luchar con esto, ¿no? No quiero que te enoje. Ella es blanca. Morena clara. Morena clara. Morena clara. No, ni morena ni... ¡Eh! ¿Te acuerdas el color de Ricardo? ¿No? No, Ricardo está re feo. No te preocupes. Mira, mira, mira. La tontilla, la tontilla. Mira qué bonito. La tontilla, la tontilla. Yo pensé que las mamás se miraban a sus hijos. Es que el hombre, para ser hombre, necesita ser feo, mi hijo. ¿Sabías tú? Estoy feo, ¿verdad? Sí. Todos los hombres son feos. Mijo. Ya se va. Ya se va. Ya sabe, ¿verdad? Dale un abrazo fuerte. Un beso. Y le gustó de conocerte, abuelita. Te quiero mucho. Ay, qué hermoso. No. Yo entiendo. Y ya no eche muchas mentiras, eh. Gusto de conocerte, abuelita. Cuando quieras decirle algo a tu mamá, se lo dices. Mamá, ¿puedes prestarme tantita atención para platicar contigo? A ver, ¿cómo vas a decir? Mamá, ¿me puedes prestar tantita atención para platicar contigo? Es que tengo un problemita por ahí que no lo puedo resolver. A ver. ¿Sí? A tu mamá le vas a decir... Le está tapando el sol. Cuando tú tengas un problema que no lo puedes resolver, se lo platicas a tu mamá, eh. Ella te soluciona los problemas, o tu papá, con el que tengas más confianza, eh. ¿Con quién tienes más confianza? Mi mamá. Ajá. ¿Qué? Es que sí es cierto. Ay, se me sabe. No, está normal. Lo sintió, lo sintió. A su papá, sí, a su papá. ¿A él le tiene más confianza? No, a su mamá. No, por eso, Alicia, que le tenga más confianza. Que le tenga más confianza. Que le tenga más confianza. Ah, sí. Que cuando tengas un problema, tengas un problema. ¿Ya estás escuchando a tu abuelita? ¿A quién le tiene más confianza, corazón? Escucha. Lo que te vas a decir, corre. A ver. Escucha lo que te dice tu abuelita. A ver, cuando tengas un problema, ¿con quién tiene más confianza? ¿Con mamá de platicar? ¿Sí? Ah, pues ahí ya le dices, mamá. ¿Me puedes prestar tantita atención? Tengo un problemita que no lo puedo solucionar. ¿Me ayuda? Can I talk to you, mami? ¿Puedo hablar contigo, mamá? Vamos ver. No, mamá. Es que no le entiendo unas cosas. Oh. Ah, y luego no. Ah, no. Se habla muy bien. Es mejor todo el tiempo. Y luego, ni dientes tengo, ¿verdad? No le digas tú. Ni dientes tengo. No me escuchas bien, Edad. Están inseguros. No sé ni qué quieres. Es que yo también estoy chiquita. Mira. Es que no tengo dientes. Vena, me quieren salir. Papá, pero no nomás le tienes que decir a la mamá, ¿eh? También al papá, ¿ok? También decirle a veces cuando. Papi, dame un poquito de tu tiempo. Si te cuesta mucho del dinero que él te da, te compro tu tiempo. Eso, así, hijo. Así se habla. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Soborno? No, pues es que tiene que prestarle atención. ¿Cómo? ¿Soborno según? ¿Soborno todo? Porque según que le dé dinero para que usted le ponga caso. ¿Se llama soborno eso? Hay veces que tenemos soborno. No, que según te va a dar dinero para que por fin le hagas caso. Como un soborno. Ya está viniendo el soporte. Me tumbaste mi caballo, dámelo, mi hijo. Ese caballo relincha nomás cuando yo lo traigo. Muy fino. Júntale las cositas a mamá. Grande. Fíjese que yo tenía mucho, pero son muy dadivosas de andar regalando. Y se me secó. O a veces a las mismas personas que les da. Te la secan desde que quieran. De que no, de que son enviditos. Lo que es la ruda, la albahaca, todo lo que es medicinal, ¿verdad? Sí. La ruda, la albahaca, la hierba de manto. La sal. Ajá. Todo eso se seca cuando tiene un chingli. Yo tenía unas hierbas buenas, así unas vasijonas. Ay, ¿sabe quién llegó? Esteban. Ay, qué chula hierba buena. Virgen santísima, le digo a madre. Pues a los tres días se me secó. Oye, baño, ahorita que te vayas te tallas el estropajo, digo, te tallas el pescuezo. Ya lo he hecho, me quedo igual, me importa qué. Sí, porque es como se lo talla. No, esta es una cremita que la hayan quedado. ¿Qué se talla? No, no lo permites que se la mete. Andale. Pero que se la eche. No, pero eso no debe ser mucho. Pero esas deben estar juntos. Agarrame, dice, porque van a meter un colchón. Ay, ya duerme el lecho, dice. Y el bebé. Ay, ya. ¿Qué pasó, güero? Como diciendo el manito, querían que lo agarraran. ¿No, sí? ¿Están enfermos? ¿Quieres comer ya? Ahorita voy a conozco, estoy acá. O sea, aquí está el mero pago. Me van a sacar la hambre. Tanto recarga el leño, ¿qué? Tanta fuerza que meto. Quechuchu, quechuchu, quechuchu. Quechuchu. Oye, el pollito. ¿Dónde está el pollito? Trabajo, lo dejó y se quedó así con algo que se me lloró. Que vea que sí trae el ojo malo. Mira lo que trae el ojo. Sí, pobrecito. Que aire en el ojo. Ese niño tiene el ojo malo y lo que trae en el ojo. ¿No? La arañita. Una arañita. No es trabajo, mija, le haces una lincha que no sea demasiado padre, ha usado brutalmente. Entre los dos se la hacen, mira, ahí va la lagaña. Que no se la lincha, saber hasta dónde llega de grande. ¡Ay, caramba! ¡Oh! Así, mira, así, mira. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, así! ¡Bombelo! ¡Bombelo, bombelo, bombelo! ¡No puede, dice! ¡Bombelo, bombelo, bombelo, bombelo! ¡No puede! ¡Dale, dale! Así le... ¡Ah, caramba! No puedo doblar. ¡Así, mira, mira! ¡Dale! ¿Con el bastón o no? No puedo ¿No? Es que no lo puedo Me trae un tapo Digo, tengo ganas de que me cuelguen Dice, a tu palma, ¿cómo me vas a cuelgar? A ver, son niños Y ya no hay un ingenio ¡Bravo! ¡Bravo! Detrás de los dientes Vienen los palientes Dale, dale, dale Dale, dale, chulo, dale ¡Bájalo, mi leca! No, no hay cuidado No, no me llevo ¿Está joven de la madre Melisa? ¿Está bien joven? Está bien Cuidado No, pero está bien joven No, pero está bien joven ¿Cuántos años tiene? 49 años Ay, en esa edad Como dijo uno Yo me daba vuelta en una pata Ahora no me doy ni con las cuatro patas ¡Ambale, ámbale! Quedó ¡Ambale! El culo me retira, ¿eh? A ver, vente ¿Qué es lo que pasa con la madre? Ah, pues sí ¡Bájalo! 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 ¡Qué inteligente, ¿eh? ¡Bájalo! A ver a qué vivo es el chamán ¡Bájalo! La mañana despertó y así me hizo ¡Bájalo! ¡Pá que le hiciera caso! ¡Pá que le hiciera cariño! ¡Ay, ya papá, ya! Oye, no tiene dientes, niña, solo gastar esto Porque se pone que asusta ¡Ambale, ¿dónde vas? No, no puedo ¡Te caes, vente! Sí, pero no tiene fuerza, está chiquito ¡Ay, que lleve! Sí, es posible, aunque no tenga tanta fuerza Porque anda así y luego se recarga Él quiere ir para allá, mira Él quiere ir para allá, busca a él, güey ¿A ti no te quiere? Sí ¡Ay, calamba! Yo quiero para contigo, mira Yo quiero para contigo, yo quiero para contigo Nunca lloro conmigo ¡A ver! ¡Ay, no, lo chiquillo, gana la bomba! ¡Ay, mira, mira! Ahorita, a lo mejor se giren, le vas a dar al niño en el ojo ¡Ay! ¡Ay, ya más se pasa! ¡Ay, ya se le despegó! ¡Vámonos al baño! ¿Ahora qué va? ¿Qué es esto? Toma, a ver si el puestino Ahorita voy a ir al baño ¡Ay, ya se lo pongo! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver, ¿qué es eso? ¡Cuidado, mira! ¡Premón, levántalo! ¡Ahora sí, ya tomo un mago! ¡Vámonos al baño! ¡Ay, sí! ¡Una chicharrada! ¿Sí? ¡Más! ¿Ya se iba a tirar ya? ¡Más! 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 Gracias.